muy buenos días mis queridos amigos mi nombre es santo mejia suárez y hoy 21 de agosto viernes en la mañana le tengo una muy buena noticia y es que hace media hora más o menos acaban de depositar el bono quédate en casa para la cédula o sea ya todo el que cobre el bono con la cédula ya puede pasar a hacer su cambio a partir de este momento recuerden que ante de ayer pusieron pusieron la tarjeta de solidaridad en el día de ayer hicimos un vídeo donde explicábamos que el bono que está en casa en la cédula la iban a poner por viernes recuerden que hice ese vídeo a la una de la tarde en el día de ayer pensábamos que le iban a poner después después del mediodía pero la pusieron en la mañana mucho más todavía porque si tienen más tiempo así que todo el mundo ya puede ir a hacer su cambio y recuerden una cosa recuerden que si usted no se ha suscrito a este canal pues háganlo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones porque nosotros estamos subiendo vídeos todos los días los temas más importantes que pasan a nivel del país y muchas veces también alrededor del mundo mire señores por otro lado y yo quiero hablar sobre un tema quiero hablar sobre algún tema que vamos a abundar y luego más tarde hoy en la noche haremos un programa a las 8 de la noche donde estaremos explicando algunas cosas también en vivo estaremos respondiendo algunas preguntas pero yo voy a tratar un tema especial y es de unas imágenes de un señor que me enviaron de una necesidad enorme entiende entonces y así que no se nos pierdan recuerden que este es el país de clase media según la autoridad de pasada nosotros queremos que muchas autoridades actuales vean ese vídeo que yo voy a hacer a las 8 de la noche así que suscribanse a la campanita para que lleguen notificaciones y fue todo por el momento y hasta la próxima que la qué y 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